Las puertas y ya viene la gente, viene con ganas, qué nervios. Es que están todo el año esperando a comer las típicas cocas que hacemos aquí en Mequinenza. Es una tradición que nos gusta mucho Aragón Abierto porque vemos que la gente viene como en plan de a comprar algo que le encanta. Es que es algo tan típico, es algo que tiene la gente de aquí tan arraigado que es una tradición muy bonita. La apertura de la puerta parece las rebajas que tienen estas cocas que maravillan a los vecinos de Mequinenza. ¿Quieres saber los ingredientes? Bueno, bueno, lo pregunto porque nunca nos lo decís, pero oye, si me das una exclusiva, me suben el sueldo, ¿eh, Marga? Son cocas que echas a raíz de aceite, esencia y con mucho amor, mucho cariño y harina. Y el gran secreto que algún día nos lo diréis, ¿no? El secreto está ahí en las cantidades de jugar un poquillo para la elaboración de las cocas, que hacemos un montón de cocas, ¿eh? Se venden un montón de cocas aquí. Este año más o menos, tenemos que decir que es el segundo día que estoy repartiendo, ¿cuántos hay repartido ya o cuántas tenéis pensado repartir? Pues ayer repartimos unas 3.000 cocas aproximadamente y hoy van otras tantas, otras 3.000. Además, tenemos que decir que con el reparto comienza el arranque de unas jornadas y unos días muy festivos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues son los carnavales. Están las dos comisiones, Ambras y Santa Agueda, que son las que colaboran, ayudan un poco en los carnavales de infantil y adultos. ¿Otra compañera de la comisión, qué tal? Sí, muy bien. Mercedes Andreo. Mercedes, ¿cómo habéis hecho estas cocas este año? ¿Mucho jaleo? Bueno, normalmente... Tengo que decir que las hacen los miembros de la comisión. Bueno, miembras, que sois casi todo mujeres. Sí, somos mujeres todas, sí. Pero que todos los años hay mucho movimiento, ¿eh? Todos los años. Lo pasáis muy bien también. Sí, trabajamos mucho, ¿eh? También. Hay que decir, oye, que es importante. Que sepan los vecinos que trabajan mucho, ¿eh? Trabajamos mucho, sí, de verdad. ¿Me va a preguntar alguna vecina por aquí? Sí, sí, pregunta a ellas también. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, pues aquí. 4.31 y... Puntualísimas, sí. ...de cocas. Hombre, aquí todos los años nos gusta mucho y mira, cuando abren, a por las cocas. Oye, para que la gente de casa sepa por qué os gustan tanto este dulce. Pues no lo sé, porque nos gusta, pero la verdad es que nos gusta mucho. Es tradición. A los que somos de aquí, sí, sí, claro, de toda la vida. En su caso, ¿cuántas va a comprar? Pues mira, como compro para media familia, pues cinco docenas. Que somos muchos. ¿Vive con el ejército o qué? Sí, sí, sí. Pues bueno, es lo que hay, es lo que toca. No sé si un día también para recordar, si usted recordaba antes cuando venía de cría, comprando... Hombre, pues claro, con mi madre, con mi abuela, toda la vida. Un día muy bonito, ¿eh? Aquí se ha hecho siempre, pues sí. En esta época disfraces y cocas, es lo que... Que aproveche y que disfrute todo el mundo y viva Santagra y viva San Blas. Viva Santagra y viva San Blas. Gracias, que aproveche.